Continuamos con Lara Croft, seguimos en esta estación soviética Y... voy a intentar matar a ver el conejo, tío, a ver si lo mancha Está movido, es que necesito pieles, eh, necesito pieles, he estado movilando para hacer las mejoras O sea, da igual A ver, no te voy a meterle con el pa... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ojo Ojo, voy a intentar enganchar al conejo ¿Cómo lo doy? Bien, señor, no lo doy Bueno, parece que hay que pegar los pesados ¿Me quedas quieto? Por favor No va a ser que no voy a dejar de pasar flechas aquí con los conejos, ¿vale? Porque parece que no lo voy a hacer Pero sí que es verdad que necesito pieles, eh, para hacer más, eh, para hacer una mejora del arco No hay forma de pasar por ahí sin que me vean Debe de haber otra forma de entrar Ahí abajo, ¿no? Hay luces Sí, vamos a ver, la tirolina me he llevado para allá, así que tampoco hay mucha más opción La cosa es que por aquí también hay, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! No dispares, no soy tu enemigo Hola, ayudando a tus aliados conseguirás Eh, no sé qué de recompensas ponía, ¿sabes? Puso un campamento aquí Hola, 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 voy a hacer aquí un... Bueno, me iba a contar algo... ¿Quiénes sois? Todo eso vendrá después Si quieres respuestas, escucha con atención Hola, ¿qué tal? Hemos conseguido destruir la vieja torre de radio Pero hay repetidores que los mantienen conectados Tenemos que desconectarlos Ayúdame y les diré a los demás que pueden confiar en ti ¡Ojo! Recompensa de misión, ganzúa Colapsa las comunicaciones Hombre, vamos a hacerlo Primero con cuidado de ganzúa Y luego, porque cada vez que muestra gente de esta, pues me ayudará Indicador de misión opcional Ah, pues requiero la... Vale, requiero la ganzúa Eh, ¿objetivo de misión? Vale, son los puntos verdes Eh, vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo por lo que digo Porque si esta gente, después cuando me la encuentran Que puede echar una mano Pues perfecto Y además me voy a llevar la ganzúa Me he infiltrado en las filas enemigas Y me he enterado de que vienen en busca de los enemigos De los abundantes recursos de la montaña Parece que no saben nada del secreto que protegemos Los que construyen el camino de hierro son prisioneros Esclavos del ejército rojo Hay máquinas enormes que usan ese camino Con el fin de traer más esclavos Comida y materia prima Para construir una pequeña ciudad Tengo que volver con los míos Para planear el ataque Si logramos que sufran muchas bajas Antes de que alcancen la montaña Puede que se rindan y retrocedan O puede que no La teoría ¿Por aquí hay algo más? Sí Un munición Un munición para nuestra pistola Nos vamos Vale, nos vamos Tenemos el objetivo No, por favor No me apetece a encontrar lobos ahora No, no me apetece a encontrar lobos No, he intentado un salto ahí que no He intentado ahí un salto que Que va a ser que no Esto es para seguramente tirar las flechas de correr arco Pero todavía no se han enseñado nada de eso Ojo, tumba de desafío opcional Una tumba por aquí Ahora voy a hacerla, ¿no? Con munición que estamos a tope Más documentos Fuimos unos necios Necios incautos y arrogantes Pensábamos que podríamos detenerlos Pero el ejército rojo nos ha superado Sus armas son mejores y siguen llegando Han capturado a muchos, incluido yo Y nos obligan a trabajar en las minas De nuestra propia montaña Van a descubrir nuestro secreto Solo es cuestión de tiempo Y cuando eso ocurra Tenemos que estar preparados El secreto será la... La cuenta divina ¿Siguro? ¿Qué? Nada, a ver la ganzúa Joder La demasiada cosa de la ganzúa Que bueno ya era La demasiada cosa de la ganzúa Veo yo Bueno, habrá que venir por aquí, ¿no? Porque estoy viendo por allí Si se puede escalar La tumba será por este lado Como que la tumba está por este lado, ¿no? La tumba de desafío Se ha metido un poco ahí Ojo ahí a través de la paleta A través del muro Pilla madera Pilla plumas ¿El otro dónde está, tío? Lo he matado así de lejos Para evitar el enfrentamiento No sé dónde se ha metido el otro Bueno, la tumba opcional No puedo coger nada de estos ciervos Perfecto No Y la tumba no sé dónde está Porque aquí hay un hueco Pero por aquí, ¿no? Toda la pinta, ¿no? Ah, sí, toda la pinta Desafíos en la oscuridad Explora las cuevas de la instalación soviética Una de cinco cuevas es parada Vale Bueno, una de cinco cuevas es parada Aquí necesito fuego No tengo fuego Tengo fuego, tío Y por aquí Y por aquí Se muere el lobo Increíble el lobo, eh Increíble el lobo Se moría, tío Eh... Pilla pieles Bueno, por lo menos estamos pillando pieles, eh Estoy pillando pieles de lobo Estoy pillando... También de ciervo de antes Bueno, esto se puede quitar, ¿verdad? Tío Dale, dale, dale También es un material Eh, magnesita o algo así creo que era Lo voy a pillar porque puede que nos haga falta Que nos venga bien, simplemente Por aquí, ¿qué hay? ¿Todo el cervo? Tía, pilla pieles Tía pieles, que nos hacen falta, tío, las pieles Dos caminos Vale, está cerrado Tío, esto ha dado la vuelta, así que Cueva... Cueva explorada De hecho, no queda nada más que ver Aquí dentro Nos vamos La tumba nos va a entrar A ver A ver Yo... Yo tampoco tengo mucha intención de matar a los lobos Yo no tengo nada de encontrar a los lobos Pero claro Si están tan delante Y me ataca Es un mapa Vale, revelamos aquí cositas La tumba está revelada La tumba está aquí O sea, la tumba está aquí Y esto Esto es las torres de comunicación Y... Las fuentes Han revelado nuevas ubicaciones La tumba está por ahí Necesitamos sacarle más información al prisionero A Constantine no le hará gracia si tiene que hacerlo él mismo Regularemos la presión sobre él, pero... Está claro que ya tenía experiencia con técnicas de interrogación Creemos que es el líder del resto Tiene que saber mucho sobre la fuente divina Vale Vale, aquí hay un... Un puesto de esto De colapso De colapso De colapso De colapso Ese prisionero Tal vez pueda encontrarlo Ya, pero vamos con... Con calma Primero... Primero lo que vamos Vale, a ver Por partes Lo de la tumba Lo haremos ahora Vamos a hacer esto De colapso ¿Qué estáis aquí en arriba? Oh, pido la camina Repetidores Debería haberlos instalado en la Trinidad Unos fueron, vale Son cinco De momento parece que no hay enemigos por aquí Vale, lo próximo que tenemos aquí más cerca es la tumba Está Está Vamos No sabemos No es que no hay enemigos por aquí No sé Seguro Bueno ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Me parece increíble que no me ha ayudado ¿Vale? ¡Vale! Esa piel brillante, no sé qué es lo que está pasando. Mira, aquí ahora, contiene toda la mitad de que la tumba tiene que estar por ahí. Pero aquí está lo de las comunicaciones. Vale, bueno, esto es un poco zona más abierta, permite más posibilidades. ¿Para qué subito yo aquí? Lo de las comunicaciones iba a estar aquí arriba, pero veo que no. Ahí veo esto para leerlo. Es que te digo, es que te digo, así que no hay nada. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué vas a tener aquí, por favor? Sí, vamos a meternos aquí, porque seguramente la tumba está ahí. Tío, ¿no es como esquivó a los lobos de toda, no? Venga, venga, asomate, asomate. Asomate, asomate. A ver, a ver. Tío, veamos, ¿qué haces? ¡No, no, 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 no! Okay, madre, he fallado. Tío, ¿qué dices? Si esto no ha tumbado, el lobo a mí no está. Joder, la cantidad de flechas que he fallado, chaval. Los lobitos, tío. Saquea a los lobitos, por lo menos. Saquea a los lobitos. Aquí queda uno que saquear. Parece que se va a quedar ahí, sí. Parece que se va a quedar ahí. Bueno, vamos a ver qué es la cueva esta, ¿no? Ya que he entrado todos los lobos. Hay setas. Para hacer pesas peligrosas. Aquí nos sigue. Más ubicaciones. Esto es la magnetita, si no me equivoco. Vamos a llevárnosla. De momento no le he encontrado utilidad, pero imagino que la tendrá. Aquí no parece que haya nada más. Así que respiro. ¿Qué queda ahí? Respiro. Cueva... Cueva investigada. Ahora, lo de las torres. Por aquí parece que hay una ubicación. Lo de la tumba no sé dónde está, tío. No, no encuentro. Mira qué pasa por ahí, pero no sé dónde está la tumba. Vale, hay que subir ahí arriba. Vale, hay que subir ahí arriba. Una de esas que funciona la cercana. No sé si es la misma o... Probablemente se la ha escuchado. No sé si es la misma. No sé si es la misma. Y aquí tenemos esto de las comunicaciones. Que lo vamos a reventar. Ahí está. Ahora... Vale. ¿Llego? Llego y me llevo esto. Y ahora, mira, por allí hay que subir. No hay que subir. No hay que subir, tío. Desde aquí llego saltando hasta allí. De todas formas, no sé si es aquí donde hay. Es que es allá arriba, pero... Es que es allá arriba, pero... Aquí... no sé. Es allá arriba de esto, es aquí no sé. La Trinidad va tras la fuente. Debería descubrir lo que saben. Pero... ¿Dónde es? Eso es ahí delante. Eso a mí ahora mismo no me interesa. Claro. A mí ahora mismo me interesa ayudar a los nacidos de aquí. Porque estoy seguro de que nos va a servir. Ayudarnos a ellos va a ser ayudarnos a los nacidos. Bien, ahora la pregunta es cómo llego yo hasta allá arriba. Tengo ya muchas cuerdas por aquí. Vemos esa cuerdas de ahí. Que viene hasta aquí abajo. Para llegar a esta. Puede llegar desde aquí abajo. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Aquí es donde conectan todas. ¿Me puedo enganchar a esa desde allí? No lo sé. Si yo vengo desde aquí... ¿Puedo rozar la cuerda? Sí. No, no, no. A ver. A ver. Parece que no puedo darme la vuelta. No, 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 no. No, no, a ver, parece que no puedo darme la vuelta ¿Por qué tengo que llegar allá arriba? ¿Cómo llego allá arriba? Tío, esto es fácil, ¿eh? A ver, por aquí pone algo, ¿no? Pues bueno Vale Eh, llegamos a la puerta y me mato Llegamos a la puerta y me mato Eh, tenía opción de subir a esa puerta de otra forma, que no fuese así No lo sé, yo pensaba que se podía enganchar Pero veo que no Sí, tranquilo, tranquilo, crack Es lo que estoy intentando, ¿vale? Entre que muero y no muero y eso, pues Es lo que intento Lo vamos a la vez, ¿eh? Lo vamos a otra vez Estaba en el campamento, tendría que haber aprovechado por una mejorada Tendría que haber aprovechado desde que estaba por ahí Eh, vamos a ver Mira, por aquí se puede subir, ¿eh? Se había subido por aquí antes y no se veía muy bien por aquí Claro, si podían entrar ahí No había dado cuenta yo de eso antes Igual no me lleva nada No, pero bueno Pero, pero a lo mejor ¿Pero luego? No, claro, vamos a ir Eh, pues parece que está en la subida realmente, ¿eh? Y no lo que yo estaba intentando por las cuerdas El punto está allí Pues efectivamente Efectivamente se llega por este otro lado Y no por donde yo estaba intentando Maravilloso Venga, hijo Venga, hijo 3 de 5 Muy bien Siguiente Queda uno por allá a la izquierda Y otro allá adelante Voy a bajar Voy a bajar Es que está más cercano a la continuación de la historia Así que voy a ir al otro ¿El tema de las tumbas? No, 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 no Ya no es que no sepa No es que no encuentre la tumba Es que no sé dónde está la zona de la tumba Directamente Aquí esto afuera Voy a recuperar a la derecha Esto lo voy a entrar en esta casa A ver si hay algo Hay una cueva por ahí Vale, entró la cueva Perfecto Faúl Faúl que vamos a encontrar también A ver que hay Y esto es el arco compuesto Muy bien Pues bien ¿Has hecho el de explosivo? Pues bueno He querido entrar a la cueva Y va a ser que no Se puede hacer es subir aquí arriba Usar la tirolina E ir hacia la última ubicación Ya, al último momento Un cortacuchillo de combate Para cortar la cuerda No, no, no No, no No, no No tengo ningún atajo Para llegar hacia el siguiente punto Vale, pues Queda ese último No sé si habrá que hacer algo especial Para... No me parece escuchar Un lobo, ¿no? Pobre conejo Iba a matarlo Pero he dicho nada Con la bombida Vale, el último Aquí veo un árbol Que puedo subir Podemos seguir subiendo Bueno, al menos eso parecía Parecía que podía seguir subiendo Así que no ha saltado bien O sea que directamente No tiene que estar ahí No tiene que estar ahí Todo habrá merecido la pena Todo habrá merecido la pena Te mando todo mi cariño Aplícate en la escuela Sé que tu trabajo era importante Pero en aquel entonces No lo veía así Por lo menos Aprendí a ser independiente Y a cuidar de mí misma Unas lecciones Que han resultado ser importantes Bueno, pues Mientras estábamos escuchando El audio de Lord Kroff Yo he ido mejorando cosas He mejorado El arco Me quedan Bueno Todas las mejoras Nivel 1 Las tengo hechas Solo falta esta De cuerda encerrada Para que necesitamos Una herramienta de trabajo No sé cuál Necesitamos una herramienta de trabajo Y esto también Queda una mejora De la pistola Para aumentar el daño Y bueno pues Con eso de momento Vamos tirando Voy a llegar Allí a la izquierda Vamos a reventar esto Completamos la visión Tengo que hacer algo Vuelve con el general Del resto Ah mira Por eso te ponen aquí El campamento Ahora por acá Haga un viaje rápido Resto se llama esta gente Momento forestal Es este Es este creo Vale, está bien pensado Eso de ponerte un campamento Al lado del último Estás en orden Para hacer un viaje rápido Y volver atrás A hablar con este señor Pues hablamos con él Nos da la ganzúa Y todos contentos Y en principio Pues también Va a provocar esto Que Que nos echen una mano ¿No? Esta gente El resto Está ahí el hombrecito ¿No? Para un grupo O el resto Están todos O casi todos Y después está El resto ¿No? O por raro Lo has hecho Has destruido Los transmisores Los repetidores Están desconectados Así es No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Y hoy está Nuevo equipo adquirido Tenemos la Gampo Un avance improvisado Que permitirá a Lara Abrir candados de las cofres Y puertas que se encuentren Por ejemplo Este Aquí Te he pulsado Para usar la Gampo Vuelve más tarde Con los personajes de misión Para ayudarles con más misiones Las misiones siempre están disponibles Hasta que se completen Vale Vale, vale, vale Aquí había algo No sé si era Creo que no era esta casa Pero había una casa en la que Me pedía la ganzúa Creo que aquí no es Una pena Que aquí no sea No voy a irme Tampoco ahora A buscar las funderas Lo que sí voy a hacer A ver No se me dejará disponible Sí Pero cuando todo lo maligero Reduce el encasquillamiento Lo que aumenta la cadencia de tiro ¿Y esto qué hace? Permite disparar más veces Sin necesidad de recargar Ah bueno Un cargador más grande Cargador más grande O aumentar la cadencia de tiro Vamos a aumentar la cadencia de tiro Y creo que sí Había visto que teníamos un punto de habilidad extra ¿Quién los vamos a utilizar? Pues a ver Aquí tenemos Objetos de distorsión más fácilmente Eh... Dan más experiencia Fabrica objetos arrojadizos y un movimiento más rápido cuando estés en movimiento No Por aquí Tiempo de apuntado estable Los tiros cargados de arco Punición saqueada de los cuerpos enemigos Si los animales brillan me da igual Mira vamos a poner este Menos daño de disparos y ataque cuerpo a cuerpo Vamos a empezar a recibir un poco menos de daño La verdad es que me están calentando los copas No sé, perfectamente Pues listo Y ahora no te vayas Pues vamos a hacer un viaje rápido Hasta el campamento Hasta aquí atrás Vamos para allá Deja Por favor Hacemos un viaje rápido hasta allí Y continuamos con nuestro camino A ver esto de que Eh... Los personajes de misión Te pueden dar más misiones Eh... ¿Qué quiere decir esto? ¿Tengo que volver aquí en algún momento? Porque este hombre va a tener una misión para mí ¿Avisa el juego? Si este hombre tiene una misión para mí Preguntas que... Que me surgen Y que hasta que no vayamos avanzando No vamos a ir descubriendo las respuestas La verdad Constantine El hombre que me atacó en Siria Está aquí Para leerlo Era por aquí Así que Por aquí que seguimos Y por aquí que vamos a... Lo hacemos... Lo tenemos fácil ¿Se acuerdan? Esta... Un poco alta ¿Qué pasa con eso exactamente? ¿Qué pasa con eso exactamente? ¿Qué son trampas? No vale... Yo no voy a venir por aquí Es Ahí si Voy a venir por aquí La otra Me da nuevina Creo que me sigo bien más rápido que subiendo yo tampoco Es más arriesgelado Si no fallo, creo que es un poco más grande. Aquí hay una madera. Yo me voy a llevar toda la madera porque no sé para qué mejora me puede servir, pero seguro que para alguna es estar bien. Aquí no hay nada importante. Aquí tenemos aquí un molito, ¿no? Estos grabados parecen señalar algo por aquí cerca. ¿Qué idioma es todo esto? No, no ha aparecido lo del idioma. No sé en qué idioma estaría, pero Lara lo ha entendido. Un antiguo campo de trabajo soviético. La Trinidad está ahora al mando. Se dice de los días, los calles que me parecen. No, 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 no. 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 Se han dividido. Se han dividido, se han dividido. ¿Por ahí arriba? ¿Qué le dices, tío? Cuidado al triángulo porque pensaba que ya me iba a ponerlo del triángulo para... ... una baja. ¡Tenemos una vaca! Nada de esto se puede abrir Y estos... están muertos, no hay más Hay un campamento aquí Es que no sé cómo me han visto esto Creo que iba tranquilo ahí, más o menos, tranquilo Pero no Campamento... ubicado Oye, esto... A través de suministro, recoge monedas bizantinas para comprar los objetos al técnico de equipamiento de la Trinidad Camina hasta los objetos y mantén cuadrados para comprarlos Vuelve a la cabaña para comprar objetos en cualquier momento Ah, vale, vale Ah, vale, vale Mira, estoy de tu lado He estado trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente está... chiflada He estado acumulando material Es tuyo, si puedes pagar por él No van a echar de menos unos pocos suministros Pero si se huelen algo, o si me ven contigo, soy hombre muerto Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear Preferiblemente oro, en caso de que las cosas se tuerzan Ahí trato Veré lo que puedo hacer Vamos a ver, pero a mí este señor qué me importa ¿Por qué no mató a este señor y me llevo las armas con él de la gana? Digo yo, eh A ver, entiendo que es un juego, ¿vale? Si es un juego, pues te lo tienen que poner así Se que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz Pero no podía dejar pasar este contrato He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada Pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible Y de verdad creo que estoy siendo optimista Respóndeme si recibes esto He creado un canal seguro en la red Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor Pero, me imagino que por eso me contrataron Esta grabación es... No...